¿Y cuáles deben ser sus primeras vacunas para nuestros cachorros? Las vacunas que nosotros sugerimos es dependiendo a la edad, pero inicialmente como crías, como cachorritos, empieza con el parvo corona, después usamos la hexavalente y después la octavalente. Y aparte también una vez que con un intervalo de 15 días a 20 días, entonces después la última, como última vacuna sería la antirrábica. Ese es el protocolo de vacunas que nosotros usamos.